Más reclamado, selva en acción Más reclamado, selva en acción Recorren los monos, selva en acción Ruben la bala, selva en acción Que el movimiento, la melodía que danza su era en acción Las veces en los pobias leyes permiten subsistir El movimiento, el movimiento, la melodía que danza su era en acción Desde el hombre y sin sensate Se asoma la obra, selva en acción Recorren los monos, selva en acción Báilala y balala, selva en acción Que el movimiento, el movimiento, la melodía que danza su era en acción En la que sus propias leyes permiten subsistir El movimiento, el movimiento, el movimiento, la melodía que danza su era en acción El movimiento, el movimiento, la melodía que danza su era en acción El movimiento, el movimiento, el movimiento, la melodía que danza su era en acción La muerte en mar, cielo en acción Fuera de tal, cielo en acción Corren los monolos, cielo en acción Corren los monolos, cielo en acción Quiero ser el movimiento La domina que dan sociedad en la zona Cuenta que sus propias reyes Permiten subsistir Ya que el único riesgo real Es el hombre que es insensable La muerte en mar, cielo en acción 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 ¡Gracias!